¡Felicitaciones! A pesar que dijo Chechu Bonilla y la próxima niña dice, ¿por qué? Y viste, cuando uno intuye y la mujer, a ver, me cae bien Chechu, pero siento que va a ser una de las próximas que se va. ¿Alguno otro tiene algún pálpito? Nancy. Nancy también. Sí, me van a matar después de esto, sí. ¡Qué morado! Y a mí me quedan un par de galitas más. No, mentira.